Vamos a introducir las operaciones con sucesos mediante un ejemplo. Vamos a coger el ejemplo del dado. Y vamos a definir el suceso. Por ejemplo, el suceso A va a ser sacar un número par. Que estaría formado por los casos o sucesos simples 2, 4 y 6. ¿Vale? Y el B que sea, sacar un número mayor de 4. Que estaría formado por el 5 y el 6. ¿Estáis bien, no? Se llama unión de sucesos al conjunto formado por todos los elementos que están en A. Y todos los elementos que están en B. De A y B. Entonces, la unión se representa con una U de unión A unión B. En este caso sería, coger todos los números que hay y meterlos en una bolsa. Sería 2, 4, 5 y 6. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿O no? Intersección de dos sucesos. La intersección está formada. Por el conjunto de elementos. Que están a la B. En A y en B. A la B. Tienen que estar los dos a la B. Y no, no. A se representa con una URB. A intersección B, en este caso sería el 6. Que es el único elemento que está en los dos a la B. Contrario. Aquí pone complementario, da igual. El contrario de un suceso es... Todos los casos... Que no están. Que no están. En el suceso. Por ejemplo. El contrario de A sería... Si el A es 2, 4 y 6. El contrario de A sería 1, 3 y 5. Es decir, si A son los pares. El contrario de A son los impares. Lo mismo. El contrario de B sería... Si B es mayor que 4. El contrario sería... Menor o igual que 4. Es decir, estaría formado por el 1, el 2, el 3 y el 4. Fácil, ¿no? La diferencia de dos sucesos. Está formada por los casos. Que están en A y no están en B. Y no en B. Los que están en A y no están en B. Están en A y no están en B. Serían el 2 y el 4, ¿no? O sea, el 2 está aquí, pero no está aquí. El 4 está aquí, pero no está aquí. El 6, como está aquí, no se pone. Se puede escribir que la diferencia de dos sucesos en la A menos la intersección de A con B. Eso te va a hacer falta de A mismo. ¿Puede ser que están en A y no en B o que están en B y no en A? No, no, no. A menos B, lo otro sería B menos A. B menos A sería los que están en B y no están en A. Pero sería otra cosa. Y por último, una definición. Dos sucesos son incompatibles, incompatibles que no se pueden dar a la vez. Son incompatibles si no tienen ningún elemento en común. Es decir, si la intersección es 0. Por ejemplo, son incompatibles los sucesos sacar par y sacar impar. Tú al tirar un dado no puedes sacar un número par e impar a la vez porque los números par y los impares son... están traslapados. No hay ninguno en común. No tienen ningún elemento en común. Es decir, la intersección es el conjunto vacío. Por ejemplo, son incompatibles sacar par o sacar impar. Sacar mayor que 4 y menor que 4. No puede ser. Si tienes un dado no puedes sacar un número menor que 4 y mayor que 4 a la vez. Entonces, todo esto, los problemas, te pueden venir bien verlos gráficamente. Yo te puedo poner... Un rectángulo que representa todo el espacio muestral y dos sucesos. A y B. Y te puedo representar ahí lo que es cada suceso. Por ejemplo, A sería todo lo que está aquí y B sería todo lo que está aquí. La unión de A y B sería todo esto. ¿Lo veas, no? No, lo de en medio es la intersección. Los que están a la B en A y B. Sería esto. Esto es la intersección. Esa es la intersección. Y todo entero es la unión. Se cogen todo y se meten en una bolsa. Sería todo esto. Y luego está A menos B, que sería este trozo. O sea, todo A menos la intersección de A y B, porque son los que están en A y no están en B. Y este trozo sería B menos A. Para que te vaya quedando con el cuento. ¿Cuál sería, por ejemplo, el contrario de A? Aquí lo hemos definido. El contrario de A. Si yo tengo un espacio musteral y un suceso A, el contrario de A sería todo lo de fuera. ¿Vale? 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 Gracias.